Mujer, ¿no estás cansada de sufrir por ese hombre que te maltrata, que te humilla, que llega borracho, te pega? ¿No estás cansada de sufrir, de llevar una vida tan miserable con una persona tan despreciable como esa, pero lo amas, ¿verdad? ¿Por qué no lo amarramos? ¿Por qué no lo amansamos? Para que ese hombre sea como un perrito fiel detrás tuyo. Para que ese hombre te sea fiel, te sea sincero, no sea un borracho, no sea un guache con usted, no sea un machista. Contácteme, yo tengo el conocimiento de cómo hacer que ese hombre se postre a sus pies pidiéndole perdón por todo el daño que te ha hecho. Deja de sufrir, deja de sufrir, sencillamente contáctame. Mi correo, mi número de teléfono están en la descripción de este mensaje. Y recuerda, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Yo lo único que quiero es cambiar tu vida para siempre, mujer. Chao, chao.